Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy Este va a ser un caso de progreso versus caso de regresión o Vox sorprenderá Regresión Vox involuciona tío Pero bueno, por lo menos a hacer blink 2, no, perdón, 2 blink Ahora ya he viajado de sal X-Tirannical, por cierto Vox, me has escuchado como he dicho que tengo un Tiranitar Y la Mega ¿Has visto que también he puesto que tengo una cápsula de esas? ¿Hability Capsule? Para comprar, digo Pues no sé En el showdown luego se lo explican Que yo, perdón Aldo, una pregunta tío Eh, yo te vi jugando el domingo Yo te vi jugando el domingo O era el RNG que estaba jugando el domingo O ninguno de los dos Creo que no estaban, ¿no? Ah, vale Fue el Aldo, ¿no? El que puteó al Miguel en la anterior Tú dime cómo no quedaste campeón la antepasada No sé, preguntar a Peter Ah, fue el Deska Igual es culpa de Deska Entonces O no del Peter, pero no sé Mátala, 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 mátala Que yo una cosa te digo Eh, Bok Aquí en vez Aquí ya te puedes estar girando Para meterla en la torre con el 2-1 Ya, no vi el Loki Que yo, pero cómo es que no vi al Loki Si tienes el mapa como lo tenía yo a la derecha Justo aquí a la derecha el personaje para mirar Faltas un ojo, cabrón Porque lo tienes que tirar al lado, picha Pero bueno El Gangless Blame también, pero bueno Hostia, qué buen passing de la tipa esta Bueno Eh, bien arreglado Pero lo podías haber hecho mejor más que nada Porque el Loki podía haber palmado Pero bueno, ya que no lo habías visto Qué más da, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me haces, tío? Un Pau full vida con salto Está cuajado, Bok, tío Pero qué marcando territorio Lo que habrá dicho el chaval es Cepado un fantasma, tío Pero qué, déjame hacer spoilers, tío Perdón, me dice, tío Qué bueno ser Gilgat, tío Top class, ¿eh? Hostia, iba a pillar el top de Mantequil al blue No me lo creo No me lo creo, tío Me he cansado de repetirlo, tío Hasta la saciedad, hermano Y lo ha hecho No me lo creo, tío Presiónale a él No tiene manada Estoy cuajado, tío O sea, ya ha impuesto Ya ha imponido, perdón Territorio Matando A la Clion de aguantar Cuando te ha gankeado Hace dos minutos No te va a gankear otra vez después del blue Y si te gankea te mata Ahí le presionas a él, brother Aquí El pago Sin manada Te regala Free básicos Empujarlo contra la pared Evidentemente Te tienes que esperar Por si te gankea la Clion Y Free básicos El pago Te va a cargar la pasiva Más rápido Porque tiene el uno activado Le vas a empujar Si se te escapa Le tiras el dos Le haces la cáncer con el tres Antes de tirar el dos Y si no fallas el dos Le das con la ulti Rebota y lo matas ¿Qué pasa? Va tan Cuando te quiten el baneo Te lo digo, Julio Vas a extrañar a Vox Sí o sí No Uno Porque lo voy a seguir aguantando En el CS Dos Lo voy a seguir aguantando En la Miguelón Cup Y tres Esto es un suplicio Misear No voy a misear Los coach de Vox Lo que pasa es que Me río con Vox Pero sus plays son horribles Son horrendas Va, quédate ya Anda ¿Aquí tienes ya todo full? Sí Hombre, te falta un guardita Pero algo ¿Qué más da? Eres un puto Hércules En Runeaforge ¿Qué más da? Quío, te acabas de ver Uno que has tirado, tío Ha escuchado a Clion Por ahí Te está robando, tío Imponte ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Mira, mira, mira No me lo quita Uno a los dos Uno a los dos Ulti Que yo Llegas A tardar 0,001 Segundo más En tirar la ulti Y se te escapan, tío Mira Mira donde le has tirado Le has dado Le has dado Con la parte de atrás, tío ¿Sabes? Ahí échate para atrás Un poquito siempre Después de tirar Este uno así Ahí En vez de echarte para adelante Te echas un poquito para atrás Será un Robiever No, cabrón Seguiré jugando a Miguel on cap Si me gusta, bicho Este lado estoy trajareando Que te cagas Estoy, hermano Hasta con un bloc de notas Bok Joder, anda que no, chaval Aquí se me Aquí No tengo Aquí tengo objetos Que pillar Aquí no he capturado Aquí sí he capturado No sé qué Tranquilete Me estoy abundando Donde están El recordamovimiento Los objetos que quiero Las MTs que quiero Que por cierto Tengo erupción Y leaf storm Cositas Ganar no voy a ganar Pero pasármelo Me lo estoy pasando bien Y tengo buenos pokés La verdad De momento Ya veremos a ver Con qué habilidades me salen De última evolución Y demás Esperamos Tengo Tengo ability capsules Pero hay una cosa Que no entiendo O sea Se supone Que solo funciona Cuando tienes dos ataques ¿No? O sea Dos habilidades Perdón ¿El hariyama No tiene dos Dos? Sí Pero es que en realidad Sería La habilidad Es que tiene El pokémon original Que ha randomizado Para que salga un hariyama Ah 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 Es así Es random Ah vale Es que mi hariyama Va con rivalry Tío Oh my god ¿Por qué coño Te estás baqueando En vez de ir a pegarle? Kiyo Que no eres tan bueno Como para darte los dos Es bok Puede que no corresponda Ah vale vale Es que me queda Carlos Porque dice que no tiene Efecto ¿Sabes? Y no quiere un puto hariyama Con rivalry Pero vamos Kiyo ¿Tú ves normal El dos que acabas de tirar? Loco Tira el dos a la wave Que se va a cancelar El bug igualmente Yoletralper No te quiero ilusionar Que parece que estás tú Más ilusionado que yo Que haya un banapil No significa que me vaya Kiyo Tu ves normal El posicionamiento Tío Yo también las echo De menos con H No significa Que me vaya a desbanear Es más Lo más probable Es que no me desbaneen Hasta verano Es más No sé si me va a desbanear En verano Ya has visto lo visto No sé Pero como no te esperes Al minuto Al nivel 12 Para baguear Verás ¿Qué haces? ¿De qué tienes miedo? ¿De Klyona a nivel 7? Viendo el historial De gankeos que tiene En donde Te ha gankeado una vez Lo han matado Donde te ha gankeado otra vez Y lo han matado ¿Tú te crees que ese chaval Tiene el mental suficiente Como para gankearte otra vez? ¿Con Hércules mejor Bluezone o Sigil? Yo me haría Bluezone Así puse al minuto O sea al nivel 3 La wave Es muy risky Está claro Pero bueno ¿Qué más da? Si estás jugando Contra reventados Yo también haría esa build La más óptima Quizás Sigil Porque el Warrior Está en el FA ¿No? Pero bueno O si no Bluezone Breakplay De una Joe Rocky Muchas gracias Van a ver esos 12 Brother ¿Es tu cumple tío? ¿O es porque tienes un...? Ah bueno Ah vale Muchas gracias Tío por ese plan ¿Vos me explicás Me explicás una cuestión Tío que tengo? Quick question Quick question Una No Tengo dos de hecho ¿Por qué cojones Estás mejorado el blink? ¿Y dos? ¿Por qué no te has paqueado el 12? Shuppet es malo Yo lo tengo El Banete al parecer Es Buenardo Porque tiene mega evolución Bueno a ver Buenardo tampoco Pero decente ¿Veis? Depende de la habilidad Siempre Tío deja de pegar Cosas al aire Tío Mira otro Va Y yo Bok tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y yo Yo tengo un Chansey O sea tengo Es verdad Tengo un Japini Y tengo dos Eviolites Le he puesto La Eviolite Al Duskull Y ellos me han tirado Un Pursuit Y me han quitado Once Tío Está rotísimo 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 Haberte girado un poco Ahí Combat Combat Bok Bueno Te he echado un poco Para la derecha Y Rebotas Aquí Y aquí Y un poquito más Para acá De aquí no va a pasar La roca Pero si te he echado un poco Para la derecha Si la tiras aquí Rebotada Hay una posibilidad De que el pavo salte aquí En vez de en horizontal Salte un poco En diagonal Y le de El rebote Pursuit Quita cuando cambias De base Basura Ya ya Yo estaba diciendo Cuando cambié Nice Una cosa Miguel Los líderes del team ¿Cuál te los tengo que grabar? Tío Perdón Porque es que no se ha acostumbrado Y no le he leído Pero no Pensé Vale Vale Y otra cosa Te tengo que grabar Cuando me vaya a pegar Con el ¿Cómo se llama? El El campeón El máximo Sí Máximo La batalla final O algo así O eso no me da nada extra Steven Pero no había una batalla final Algo así Después Que tenían los pokés Como al 80 O algo así Vale 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 Ah vale Vale Bueno Ahí la has hecho Todo bien ¿Esta vida No se puede cortar? Echa tu muro ahí Contra la pared Cabrón Y la empotras Si es nivel 9 No tienes 1-2 No tienes 1-2 Que no llegas Ni puto caso Ni puto caso Deja 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 Nice Nice No le pegáis el básico Para quedarte ahí ya Yo maría full regrowth Ahí To be honest Defensa mágica ¿Para quién exactamente? Un Agni Bueno Si tiene divine A ver Tabulador Siempre que sea De base Tabulador Hermano Antes de comprar Tabulador Nada más Sair de base Tabulador Siempre que veas Al otro Volver de línea Tabulador Cuando llega línea Tabulador Tira TP Tabulador Hermano Tienes que ver Cosas Una winged Yo preferiría Hacerme regrowth Antes Que yo la verdad Es que En verdad Preferiría hacerme O sea El runefor Que da un carajo De daño Pero no sería mejor Bluestone Breathplay Talisman Regrowth Winged Nemean Irme viendo el bluestone Por Discord Tío Y eso no sería Como la puta polla Si que más da Si con Hércules Lo único que quiere Es 2-1 Ulti Para hacerte TCC inmune En teamfights O para farmear Yo personalmente Me haría esa build Ahora Esto de hacerme Runeforged Bluestone Es muy risky Me retrasa la build Un objeto Y me impiden Hacerme El Nemean O el Discord Porque si te quieras Hacer runeforged Winged O sea Regrowth Winged O te venden Bueno Supongo que te venden El breathplay Pero bueno El Nemean O el Discord No te lo pillas Tío ¿Por qué has tirado El 1 cuando está A 20 de vida Tío Literal A 100 de vida Tío A 100 Loco Pichad Tira el 1 cuando esté A 400 Porque el pavo está O sea Este básico gordo tuyo Sobra Mira Ese básico Sobra tuyo ¿Por qué? Porque el pavo Ya le ha pegado El básico Y Y Y Y Te ha dejado A 400 Así Tú tiras el 1 Y quitas Entre 360 Es que no se ve Cuanto quitas así Por la guan Soteado Entre 350 Y 400 Y encima tiene runeforged Va a pegarle un básico Y el 2 después Si me dices Que el pavo Se está posicionando De tal manera Que no lo puedes pillar Con el 1 Pero cabrón El miche este Está más cuajado Si se está posicionando Perfectamente Siempre para tus unos Eso también hay que Saber posicionarse Con Hércules y tal No te sientes De mérito Pero vamos Ambos sabemos Ambos sabemos What is What is What is What is No Aquí donde estás Mi cutre Que es aquí Me cumba Tío Joder Un fetiche Con los gatos Tío Tiene divina Que coño Acabo de ver Que así Sabéis Secrable Bo Deplorable Delegnable Tío Otro Dos de mierda En vez de Blincar Uno Ulti en la boca Al Agni Tío Quieres empezar A hacer Mira Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho No 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 Pues que te lo voy a enseñar Quiero humillarte Tío No me Escúchame brother Aquí Este 2 Que pinta Que pinta esto No pinta nada El pavo va a desear O te lo va O Estás muy a melee Siempre Ahí Eso no sigue Para Siempre te va a yuquear 2 Me explicas Que es esto Para que no me ulté O que A ti que te importa Ah no era Ni para que Ni para que No te ultiaras Para que Para que O sea que vas con retraso En el zoom de la Ni dices Cabrón Pero es que mira el retraso Yo intuyo que no era para el zoom Intuyo que era para la ulti Porque si no no hay otra manera Por No hay por donde cogerlo Mira esto O sea es que No es que haya sido al final Justo que te hayan librado Del 0,01 restante No picha Es que ha pasado Un segundo y medio después No acuerdo porque Yo intuyo que es por la ulti Del kumba Intuyo Pero vamos Que es que literalmente Cuando caigas de la ulti Tienes el 3 y el 1 up Y a la cliona No la has visto todavía En el war este O sea que te suda tres cojones Cuando estés arriba Pillas info De la peña que esté viniendo Por aquí O por aquí Es más Yo hubiera preferido Hasta que me ultiaran Fíjate que te digo Para que el pavo No tenga para hacer pill Para la siguiente jugada Que va a ser esta de aquí Que tienes que hacer Bueno esto no Pero aquí está entrando el Loki Y yo Aquí Blinqueas para adelante Picha mira como se está posicionando El Agni Mira como se está posicionando El Agni O tiras el 1 aquí Súper rápido Cosa que Es muy 50-50 O blinqueas para adelante Que es la play correcta Pero es que me tiras un 2 aquí Cutron Tío Cutron Cutron Y ahora te ulté aquí el Kumba Y digo bueno Ya he perdido la posibilidad De matar al Agni Pero es que no contento con eso Eh QB Vale Viene A menos de mitad de vida Con un Hérgules Con blink 1 Reune el forehead Con el Kumba Sin ulti Y te dé Y sin darse el Agni Y te permite aquí Tiar blink 1 Pero es que te hará más Cabrón Porque ya que Estaba esperando Picha Campanadas No no Te hará mucho tío Y luego Me miseas el 2 Me miseas otro 1 Pero bueno Este 1 está bien Para zonear Si el pavo No te iba a dar 1 fuera Lo pillabas Lo único Lo único Literalmente rescatable De esa teamfight El intento de pill Ah espérate Que sigue esto 1 ulti 1 ulti ahí Chasea con el 1 Y le pegas con la ulti Aquí te va a gastar Blink El pavo puede tener a Aegis Miseas Tiene bits Te dasean Ulti a la boca Y te mueres Ese creable tío Christian en el showdown Tío ha sido eso Extraño Cuanto menos Extraño La verdad que el Christian Haya arrebatado La victoria Al Bok O Inimir La verdad es que Mortífero Porque llevas un Bulwark Te quieres pillar el Talisman ¿Por qué? Tío ¿Por qué sois Alumnos tío? Alumnos De este hombre de aquí Y no os pilláis Talisman con Hércules Tío Tío que está roto Pusáis en 0 segundos Tío Y tenéis una rotación del carajo Con el Regrowth De después Y si no tenéis el Regrowth Lo suple Aquí hay una pregunta ¿No era mejor Ultear y ya En vez de gastarte Pich y ulti? Lo digo porque La ulti te hace inmune Aquí Aquí Podrías haber Mira Esto está bien Lo malo es que Lo quitas del daño Aquí tenía que haber ulteado Ya para acá Si el pavo se da hacia para atrás Bien Si se da hacia para acá Más la suerte Picha Con Aquiles Este modo el Talisman No, con Aquiles no Pero bueno Por lo menos Gastaba EGIS Una EGIS Húseles Porque el pavo Se iba a salvar igual Pero vamos Por lo menos Gana presión O sea Por lo menos No pierde la presión De la bola Ahora puede venir A defender el Agni Te recuerdo Que tu Ymir no tiene mana Y tu Sol está A mitad de vida Sin mana también Correcto La pueden pulear ellos A ver como lo defiendes Te come el root de Kumba No pasa nada Está suficientemente Adelantado Buen pull El Agni sin beast A ver si Yingway Le da el knock up Si 700 años después Para darle el knock up Agni se salva Genial Gracias Yingway Ahí tirar el 1 Siempre al Heindal El Loki está llegando Por el lado Y el 2 Es muy difícil De dárselo a un Heindal Entre la ulti Y el Entre la ulti Y el Y el de esto Aquí siempre el 1 Hermano Amele Aquí siempre Aquí estás viendo Al Loki Aquí siempre el 1 Ya amele Si se te intenta escapar Es cuando ya le tiras el 2 A la desesperada Aunque no lo vayas a pillar ¿Qué pasa? Especial No le da bodyblock No le da bodyblock Le está haciendo bodyblock Tragic Qué troleada A ver si Cheshel y Mir Estará por la gol Supongo, ¿no? Ah, no Acaba de blinkear en medio No sé por qué Agingway no está contigo Está cuajado Avistaker, tío Joder Avistaker, tío Despierta o duérmete, tío Una de dos Vale Free goal Muy buena teamfight Punto positivo Agni un poco cuajado también Ultea ahí Ultea ahí Para asustar Tienes que haber ulteada Para asustar ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace el Agni? ¿Qué hace el Agni? Una cosa, una cosa Una cosa que me está perturbando Una cosa que me está perturbando El Agni ¿Por qué carajo Acá he tirado otras beats? Ah, porque las beats Habían hecho en tuyas Never mind Dios, ¿qué es esto? Cabrón Pero mira cómo está posicionado Pero si Si le estaba haciendo bodyblock Por aquí ¿Cómo se va a pasar para allá? Está cuajado Que no se puede pasar Vogue Mira Mira cómo está posicionado Brother Mira Mira Yo Vladimir Muchas gracias por esos 17 Brother Eso es criminal Eso es cárcel No te digo máxima seguridad Cabrón Pero por lo menos Picha A tres meses ¿Sabes? Tres meses de cárcel Y tranquilet Tampoco has perdido la partida Por eso Cabrón Acabe de asear ¿No? No Joder Vale No tienes para regrowth ¿Para qué te vaqueas? Pensaba que te ibas a hacer minimax ¿Quién se ha hecho el pirómano? Ah, tu equipo Ah, bueno Ultea y te piras Ultea y te piras Literalmente Si ulteas ahí Tienes la ulti Pero por qué no te estás pirando para el full regrowth Muy risky esa ulti ¿Por qué se ha quedado engancha la tipa esta? ¿Eso es una pared? Ah, con el 2 del Loki Uh ¿Con quién hablas? Conmigo no, ¿no? No, no, no Que estaba susurrando Digo, Killo ¿Que me estás haciendo el ASMR o qué? No, no Que va Killo, ¿te quieres pillar el blue, picha? ¿Y te aguantas otro minuto? Eso es lo... Ahora mismo Pillarse el blue aquí es lo mejor Muy bien Pues nada, tío No linkeas con el otro blue Y no linkeas con el siguiente blue Y así sucesivamente Para tener blue permanente Yo cuando jugaba el blue rival era mi blue también Yo siempre contaba con tener su blue Y siempre va linkeando blues Y tiene blue full O sea, blue siempre Full cooldown Porque además tenía el tick del blue mejorado, ¿no? Uno ulti, uno ulti, uno ulti Killo, tienes que ser más rápido, tío Tienes que pensar más En esas situaciones ¿Qué coño te has ruteado ahí? Sin comments No llegas, no llegas Ahí no puedes ultear Has tardado Has tardado Lo poquito que has tardado Ha sido impresionado Bitch, bitch Ay, Dios mío Te has roto hasta el ordenador En la ulti del Heindal, tío No falles Nice Básico 3 Bien Yukéale, yukéale Yukéale Que tiene el Asi ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no ¿Para que te giras? ¡Para que te giras! Vaya bitch Me tiras cuando estás a 13 de vida, tío Killo, criminal O sea, ¿no te tiras las bitch Para este root? ¿Pero te las tiras para esto? Es que eso es criminal, tío Es que te voy a ir sumando Años a la condena, tío Madre mía, tío Y la winged No sé, como te vas tirando B's a las slows Por lo menos haces un anti-slow, ¿no? Yo cuento 4 slows Si cuentas que te levantan Antes del 3 del kumba Es más La Kliorna tiene 2 slows, ¿no? ¿La última es el slow? Yo estaba contando el del DAS Y el que te mete antes del La última es el slow Va por 3 Que yo una cosa ¿El DAS tiene el low? No sé si el DAS o el grito O el grito Yo estaba contando esos 2 No sé que la ulti tiene el low ¿No tiene 2 el low la Kliorna? La ulti por su ¿Sí, no? Vale Heindal otro slow Agni, gracias a Dios No tiene otro slow Kumba, bueno, tiene 28 CCs Pero uno de ellos es un slow Indirecto Si te levantan Y el Girgat tiene 2 slows Nice No tienes el 1 Porque la has tirado No sé dónde Ulti Va a tardar a 74 millones de años Tío Blink 1 Blink 1 instant Blink 1 instant Blink 1 instant Tirar el 2 Box Si te habías posicionado Está bien, tío Ahí Sigue andando para adelante Sigue andando para adelante El Agni va a dasear para allá Mira dónde está tu equipo Mira dónde está este Killo, ¿tú te crees que este Agni Se va a poner a tirar la ulti? Así Evidentemente no Va a dasear del tirón Si hubiera sido normal Pues lo hubieras pillado Ah, vale La ulti Digo, ¿por qué coño Acabo de ver a alguien volar? A ver No falles el 2 Y yo Por no esperarte A tener el 1, tío Me fallas la kill Me dropeas la kill A ver ¿Cómo defiendes? Eres consciente De por querer Ah, qué close, tío Es que pensaba Que ese básico Bueno, igual No sé si la roba Con el primero O con la segunda bomba Con la segunda Igual ese básico Te ha perjudicado Si hubieras tirado El 1 instant En vez de tirar el básico Pero bueno Eso es pensar demasiado Para ti En ese justo En ese preciso momento No tendrías que haber dado El básico Y ahí tirarle el 1 En cuanto lo tuvieras instant ya Que ya que estás buscando Tío ¿A don Pedro? ¿A don Pedro? No, pero es que se mete en las paredes Es verdad Friol Muy buena Buena call No sé qué le ha hecho Creo que la sol ¿Me podías explicar? ¿Me podías explicar Lo que ahí dropea la gol? A base Ah, espera Que la empezáis otra vez Cojonudo A ver No, y claro Se tapan ambush No tienen fire Somos uno menos Se tapan ambush Se a mitad de vida Porque soy tonto Y sigo en la gol Me hubieran quitado La winged Que no tengo Pero bueno Hemos forzado El sprint Del kumba Ojo Las beats del acne Ah, no Que no tenía beats Y he miseado el 1 Cojonudo Por tu culpa Ha muerto la solo Pero bueno Gracias a ti El mise ha ya una kill Hay que mirar El vaso medio lleno Y yo El 3 Es porque Tarda medio Puto año En tirarlo No tires ese 2 Tira el 3 Ahí No es que si no Te va a cancelar Como ha pasado ahí Te va a silenciar Y te mueres Full discord Un momento No se Hmm Y Que no No se porque está Igual mejorarte aquí El blink sería clutch No llegas Ah no te están puseando derecho Mejorar el blink ahí Y te haces el que mete el low y eso Eso hubiera sido clutch Otra vez precipitándote Tirándote el 2 Citra Knightly Ulti la wave Bien El log y chaseando bien El frogbao me perturba tío No me puedo posicionar como yo quiero De la manera que yo quiero tío Ya Pa' de goza la winger Pero no ¿Te vas a hacer la winger Vendiendo el blue zone? No Creo que no me da tiempo De llegar Y No te va a dar tiempo cabrón Si te quedan 6 minutos de partida Picha No te da tiempo a farmear ¿Qué? 200 de pasta La winger ¿Cuánto vale? 1850 ¿Esto cuánto te dan? Por vender 366 O algo así es ¿no? Mi intención era la winger ¿Qué has dicho vos? Que mi intención era hacerme el de megan Por el disco Ah coño Es verdad Eh Nah Nah No te haces discord Te haces nemean Y Y De último la winger Bueno winger y luego nemean Evidentemente Dios 33 de daño Bien zoneado ahí Sigue sigue Kiyo ¿Qué son estos doces tío? ¿Qué te crees que es? ¿Una ulti errada o qué? Un no ulti Ahí Bien Rebotando en la ulti Por si acaso En la torre por si acaso Muy bien Bok Precipitándote Una vez más Espero que estés apuntando En un block de notas Lo que te estoy diciendo A ver si no Te precipitas con el 2 otra vez Chasea con el 3 Chasea con el 3 Podéis ir al Feni O podéis ir a Fire A ver que mierda hacéis Ni una ni otra ¿No? Megazor Bulwar Porque estoy cuajado Nice wall Nevermind Wall de mierda No tienes ulti No tienes blink Me has cuajado Bok Sigue 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 ¿Cuántas veces más Vas a tirar el 2 mal? Lo digo porque Es que ahí no tenías Por qué tirar el 2 Simplemente Una ulti La bocayota Quillón Ni la una Ni la otra Habéis hecho Deplorable Qué muro Ah, que el wall era de Ymir O sea, de tu equipo, perdón Pensaba que el Ymir estaba en el otro, cabrón Por un momento, ¿sabes? No puede ser, cabrón, que el Ymir haya puesto eso, tío Dios, ese crable Ulti O el Agni se ha comido el knockout Como un bot y no le ha dado tiempo a tirar Ni una ulti, ni un 2 Pues se lo hubiera llevado tú, yo también hubiera hecho eso Ese uno de mierda, no Yo también, Robi, porque quiero Volver a sitios y Me estoy pegando una pataleta Hermano, importante Kiyos, ¿no te acabas de escuchar el Loki diciendo attack? ¿Por qué vendes? Eres un biter, tío La cara de tirar un 2 al Heindal en inmune Kiyos, ¿dónde están los bodyblocks a la sol? Horrible, horrible, horrible Horrible Bitch, gracias A mí se ha dado el freeze, tío No, no, no No te gires No te gires que todavía puedes hollear 20 segundos Solo tienes que donar al Heindal Más lo sería que no pudieras Tienes ulti en 10 Tendrías que haber ido Tendrías que haber ido a base aquí No sé, pero ahí tendrías que estar en base Porque vaya mierda de uno ha tirado también Kiyos, ¿dase afuera? Pero bueno Has aguantado Pero es que tendrías que haber aguantado vivo Kiyos, ¿me enseñas lo que está haciendo tu equipo? No, vale Bueno Eh... Bueno, a ver Yo qué sé No está mal la partida, Vox Pero es que Creo que has dado 3 2s Y un 2 Que has dado A mí se ha dado el 1 después Que era imprescindible A mí se ha hecho muchísimas troleadas en teamfights Objetivos Inciertos Calls Turbias Decir voy a hacer esto Pero a ver Hago otra cosa Pero luego no hago esto Si no hago otra cosa O vuelvo a la anterior No Eh... Todo el mundo puede fallar Vox, está claro, cabrón Pero no me puede fallar esas ultis, tío Son claras, brother Son claras Son claras No te digo los unos Ni nada Pero, cabrón Hay otras veces también Que me tiran las habilidades O muy tarde O te precipitan extra, brother Extra Demasiado extra Te precipitas Y eso no puede ser En línea Dominada desde el primer momento Eso está muy bien La build Talisman Picha Talisman Imprescindible, tío Imprescindible Hércules Moomenspeed Es mucho mejor Que Hércules Me hago tanque Me importa una mierda Que tenga un escudito extra Me importa una mierda Que tengas un Discord Quillo Winged Si te hace Runesforged Winged, tío Es más Yo es que no me haría Ni el runesforged Yo me haría La build ¿Qué te he dicho? Breadplay Talisman Regrowth Winged Breadplay Talisman Regrowth Winged Nemean Y luego Discord Es más importante Esos dos básicos Extra O tres Que te puedan Que te puedan dar El handle Con los críticos Que los 2900 Que van el Discord Tiene full cool Ya con el blusso Si tienes una bitch Con el Hércules Con Discord Pero picha Para eso está Tu bitch ¿No? También Poco más ¿Qué te he dicho?